En este primer foro se llevaron a cabo mesas de análisis sobre seis temas, reparación a víctimas, seguridad y justicia, migración, entre otras. Además, a solicitud de una organización civil que amagó con protestar afuera de la sede de este foro, se improvisó una mesa más sobre la Ley de Seguridad Interior y ahí concluyeron que Morena debe echar atrás la Ley de Seguridad Interior cuando llegue al Congreso. Se consideró que es una ley inconstitucional. Por cierto, en la inauguración de estos foros, el observador aseguró que va a cumplir sus promesas de campaña que hizo para la frontera. Prometió bajar el IVA, todo esto en la frontera, a 8% y el impuesto sobre la renta bajarlo a 20%. Además, dijo que la luz, el gas y la gasolina van a costar lo mismo de lo que cuestan en Estados Unidos, en la frontera, y que desde el primero de enero va a subir al doble el salario mínimo. Promesas que deja hoy también en su paso por Ciudad Juárez López Obrador.